Este 19 y 20 de agosto se estará llevando a cabo la 19 edición de la Feria de la Construcción y Vivienda Fercón 2022, la que permitirá a los exponentes presentar sus ofertas. Dicha feria es considerada la más importante de Nicaragua dentro del ramo. Después de cuatro años, desde 2018, no hemos tenido feria de la construcción. Estamos regresando a la feria más grande de la construcción en el país. Creo que la Cámara de la Construcción y su feria Fercón es un referente nacional. Tenemos 106 módulos, 86 empresas de 7 países y todas las empresas que después de cuatro años hay mucha novedad. En el sector construcción ha habido pasos agigantados en los materiales de construcción y maquinaria. En dicha exposición se estará impartiendo conferencias en las que se harán a conocer nuevas tecnologías e innovaciones en el rubro de la construcción. Va a encontrar mucha innovación, charlas técnicas como de todos los patrocinadores. Va a encontrar muchísima tecnología, muchísimas novedades, ruedas de negocio. Y también aprovechar para que la gente que quiera adquirir su casa pueda visitarnos, porque también la feria es feria de la construcción y la vivienda. Entonces creo que es un marco para compartir en familia, invitar también al público general, a los maestros de obra, albañiles, empresas constructoras, ingenieros, estudiantes de las carreras de ingeniería y arquitectura que quieran conocer las novedades. Entonces es una feria muy interesante. Fercon siempre ha sido un referente nacional en el país. Son 19 ediciones con esta y creo que hemos tenido bastante participación y también las empresas tratamos de enfocarnos en lo más novedoso que está a nivel mundial y enfocado también en charlas muy técnicas. Este viernes 19 y este sábado 20. Este fin de semana, esto ya, de 9 de la mañana, el viernes a 6 de la tarde, el día sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Van a haber eventos, van a haber participación, es una fiesta la construcción. Esta es una feria que se convierte en una fiesta la construcción donde todos podemos participar, ver esas novedades y tener esa dinámica y conocer las charlas técnicas para los que quieran enterarse. Y alguien que ande buscando una casa pueda participar y adquirir su casa o hacer reservaciones de su casa. Noticias 12, Darlen Tellez.